... ¿Quién será? ¿Será la llamada de Dios? Esa va a ser mi mujer. Sí, don Bosco al aparato. Hombre, monseñor, monseñor, monseñor. ¿Cómo? ¿Que se ha puesto todo el coro malo? ¿Everybody to get the sumo? Pero bueno, pero si tenemos ya el concurso internacional de corales del Vaticano, hombre. A ver dónde encuentro yo un coro ahora. A ver dónde encuentro yo un coro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole, locura guapo! ¡Me como su caray! Don Bosco, mire usted, que vengo con los hermanos, que nos tengo las bambalinas más llaitos. ¡Deme algo para los hermanos! ¡Cállate, que estoy hablando por teléfono, hombre! ¡Que a ver dónde encuentro yo un coro! ¿Qué es el que le pisa? Carbonara, pida una carbonara. Doble de queso. Doble de queso. ¡Cállate ya, coño! ¡Déjame pensar! A ver dónde encuentro yo un coro ahora. ¡Ay, don Bosco, que vengo con mis hermanitos! ¡A ver dónde encuentro yo un coro ahora! ¡Vamos allá, don Bosco, que vengo con mis hermanitos, eh! ¡A ver dónde encuentro yo un coro ahora! ¡Vamos allá, don Bosco, que vengo con mis hermanitos, eh! ¡Ya está! ¡Este tenía una idea! ¡No me lo diga! ¿Va a hacer usted un coro conmigo y con mis hermanos? ¿Eso cómo lo sabe este? ¡Padre, porque piensa usted muy fuerte! ¡A ver dónde está, dime que pase, dime que pase! ¡Seguro! 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 ¡Seguro, Pablo! ¡Vámonos para adentro! ¡Vámonos! ¡Hermano, pero ustedes saben cantar canciones de iglesia! ¡De iglesia, de Perala y de Sabina! ¡De las tres! ¡Vámonos! ¡De las tres! ¡Vámonos! 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 ¡A la pared, a la pared, a la pared! ¡Que se para tu vida y la mía! ¡Hemos entrado en el coro pa' comer todos los días! ¡Vámonos! ¡Porque hace más de diez años que no me entran a la ventía! ¡Y aunque yo soy muy devoto, siempre llevo en la cadena! ¡La imagen de Sajacobo y de María Mamadena! ¡Con los collanos nos deja ni las hostias consagradas! ¡Porque nosotros a las hostias les juntamos sobrazadas! ¡Hasta la hora del salmo! ¡Yo soy más de salmonete! ¡Y a santo que más le rezo es al sal! ¡Cuida el filete! ¡Yo no canto por dinero! ¡Yo canto por un banquete! ¡Somos los niños cantores! ¡Cantores! ¡De viena o de Manoel! ¡Sí! 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 ¡Que soy la comparsa de los gitanos de la ciudad! ¡Sí! 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 ¡Que soy la comparsa de los gitanos de la ciudad! ¡Sí! 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 ¡Que soy la comparsa de los gitanos de la ciudad! el puerto. ¡Venga para atrás! ¡Ora, está ahí! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, ¿y cómo va a ser? Se ha colado un papo real. ¿Qué es lo que pasa? ¿Papá? Está por ahí, está por ahí. Te digo yo que como soy, soy ustedes, digamos, los únicos, la única mierda que he encontrado donde vais a servir. Pero esa ropa no vale nada. Por ahí tienen que estar las túnicas del coro antiguo. Por favor, cogerla, cogerla. A ver. Mi hombre ni te mirá. Ah, así, así, sí. Así, sí. ¡Ay, qué género! ¡Qué género! No me queda nada que pasar con ustedes. ¡Ahí! Pero, Don Boco, ¿qué digo yo? Que esta túnica está abusosa. Esto habrá que ponerle hulos lunares o algo. Los lunares se los puede poner, pero ¡a tu madre! ¡Venga! ¡Venga por el ratucito ya, hombre! Hay que ver cómo se ha puesto. Venga, vámonos, vámonos. Ustedes ahí terminando, estáis guapísimos. ¡Estáis guapísimos! A ver, chicos, por favor. La postura, la postura. ¡Esa es la de los viernes! ¡Venga por el ratucito ya, hombre! ¡Ah, sí, así, hombre! Queridos hermanos, el primer canto de alabanza al Señor será el Cordero Divino. ¡Olé! ¡Al primer día hay cordero! ¡Venga por el ratucito ya, hombre! ¡Venga por el ratucito! de que por fin a Cádiz le cantaría. En el autobús, autopista del sur y con doce más. Todo un año estaré, pero todo un año estaré, caminito del favela. Y por la ventanilla, cuando veo tu orilla, se me escapa un suspiro que me sale de dentro. Es cuando nos miramos y los trece pensamos que ha llegado el momento. En la peña donde nos cambiamos y nos ponemos el tipo. Entre risas, copitas y nervios la hora llegó. Y me veo haciendo un pasacalle con mis doce amigos. Y me siento como se me sale otra vez el corazón. En el falla calentando voces en los camerinos. La fotito, el regidor de escena ya nos avisó. Juntos nos abrazamos y juntamos las manos. Ese es su huertelón. Aunque pasen los años, cuando piso tu tabla y se abren cortinas, me tiemblan las rodillas. Cuando escucho tu aplauso y me das el cariño. Que me llevo a esa vida. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Don Goco! ¿Qué quiere, hijo? ¿Qué quiere? ¡Safía usted cómo canta el chico mío! ¡Ay! ¿No te llevas descansando con el chico? ¡Míralo! ¡Míralo usted el chico! ¡Míralo qué chico! ¡Ay, qué guapo del chico! ¡Qué guapo del chico! ¿Qué edad tiene, hijo? ¿Qué edad tiene? ¡Catorce! ¡Dieciocho! ¡Muy bien! ¡Dios hermanos! El segundo canto de alabanza al señor será el... Bueno, un momento que lo voy a decir desde el púlpito. ¿Púlpito? ¡Que vaya! ¡Eso es, a la collega! ¡Vamos! 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 En la madrugada me puse a cavilar la forma y la manera de poder encontrar algo para gozar y gente comiera. Por eso me da risa que la gente me diga que la crisis ha caído hasta lo más profundo. Yo que soy pobrecito, la crisis la he vivido desde que vine al mundo. Yo jamás en una Navidad pude abrir un regalo. Tuve suerte si el día de reyes podía comer. Pues de mí se olvidó Papá Noel y los tres reyes malos. Y no tuve un padre y una madre en lo que creer. Al final le voy a dar la razón a la Carmen Lomana. Cuando dicen que al pobre la crisis nunca la ofendó. Si yo nunca he tenido, o nunca lo he perdido, a mí no me cojo. Ni tampoco le afecta a aquella senadora popular diputada de Castilla-La Mancha. Que critica la crisis mientras cobra tres sueldos. Y se queda tan ancha. ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Sequilla! ¡Qué bonito! ¡Olé! 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 ¡Olé, olé, Miquel! ¡Y doble la Bacadena! ¡Y el que no diga oye que este despegue la yerbagüena! ¡Olé! ¡Olé! ¡Y doble! ¡Yerbagüena! ¡María por Dios! ¡María por Dios, yerbagüena! ¡Ámame! ¡Señor! ¡Chico, por favor! ¡A ver el libro de lectura! ¡La lectura! ¡Ah, sí! ¡Muy bonito! ¡Ah, sí, sí! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Queridos hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, llorando con mucha pena. ¡Ajá, Macarena! ¡Ajá! Con la tele en 3D se ven las imágenes tan reales, que incluso de la pantalla parece que las cosas se te salen. Ayer viendo Rocky IV, que en el final me quedé traspuesto, cuando el ruso se salió y me dio una hostia pa' todos un muerto. Yo me asusté viendo la película de 300, pensé cómo se me salga, pa' tanta gente no tengo asiento. Y a los gitanos del puerto, por onda Cádiz, que sobresalto. El sopa se fue a salir, pero se quedó en caja en el marco. Y viendo a los curreres, me acerqué más, porque esa comparsa tiene pellico. Y haciendo el punto o el pelico, partió la cuerda, me dio nurojo y me dejó víctima. ¡Ajá! No sólo vaya a la cuna, no lo sé por buscar a la cuna. No sólo procurar, que le den por tu vacuna. ¡Hacía el favor de coger los libros! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, caca! Y los hermanos, como dijo nuestro señor Jesucristo, a su amado Lázaro, levántate y anda. Y el domingo por la tarde lo vieron cerca de Holanda. ¡Bien! Y el domingo por la tarde lo cargas y descargas, para mí no un fálido o emergencia. Aparca perfectamente para no esperar cola en el mazón. Incluso se hace un huequito por los carritos del Mercadona. Estando a noche en la cama con mi mujer, ella me cogió lo que tú ya sabes. Y a punto de darle caña para ese coche, diciendo ¡Dale, dale, que cabe! ¡El cura con la lección, el 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 cura con el cura con la lección. ¡Gracias! Y el cura con la lección, 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 el cura con el cura con la lección, 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 Juan de Dios no más, Juan de Dios Yo solo, yo solo Vamos a ir probando un poquito las voces Que nos vamos inmediatamente Para ganar el concurso internacional De corales del Vaticano Un momento ¿Qué ha dicho el concurso de corales? De corales Pero vamos a ver, de corales, corales De corales, corales ¿Ves lo dicho antes? ¡Vamos! 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 Corales, corales, ¿no? Corales, corales Mira, primer premio ¡Ahora, ahora, 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 ahora Me voy para la Sacristina Que ya he preparando la maleta ¿Ah, qué maleta? Voy a echar la plancha del pelo ¿Qué pelo? Le voy a limpiar el culo al perro ¿Qué perro? ¿Qué culbaca? Y ahora, ahora vengo Por favor, no quiero nada de flamenco No se preocupe Flamenco aquí, nada de flamenco Nada de flamenco ¡Nada flamenco! ¡Ay, la cadena! ¡Guapa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dale, tono! ¡Vaya, tranquilo! ¡Bien! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Muerto, buscate! ¡Al autobús por el mundo! ¡Se acabó el cachonde! El viaje empezó Y empezó con Algún problemita Porque en vez de autobús En la puerta había una de lenguas Inverde claridad ¿Cómo vamos a ir Los catorce Aunque al Vaticano Don Bosco comentó Nos sentamos Uno encima de otro Y nos apretujamos De reojo miré Y le dije Sin ningún disimulo Pues si hay que apretar Por lo menos vamos a intentar Que sea culo con culo Al coger un badén Un estruendo Suena en la furgoneta No fue el carburador Ni la trópola de cigüeñas Habían ido de vareta De repente noté Que subió Un olor a porío Dijo el navegador A cuarenta metros Por favor Que se baje ese tío Todo el mundo callado Sin hablar Y Don Bosco dijo Pa' romper el hielo Y al abrir la boca Para hablar Me comí el peón Llegamos a la plaza De San Pedro A las ocho de la tarde Cuando el papá se asoma Y ya después Te pones donde te pongas Que en lo alto Se te cagan las palomas Y es que yo no he visto Más maldad Que tienes las palomas De la plaza de San Pedro Que en lo negro Te cagan blanco-blanco Pero en lo blanco Te cagan negro-negro Yo sé que a Don Bosco Le encantan las bendiciones Él siempre las hace Cuando sus niños le cantan Yo empecé a picarlo Y le canté Varias canciones Y él corrió El hizopo Para impresionar A su papa Como ronea Como ronea Cállate el papa Pa' que lo vea Como ronea Como ronea Como ronea Cállate el papa Pa' que lo vea Llegamos pronto al concurso y nos fuimos a ensayar Había un montón de coros, cada uno de un lugar Coincidimos en el bate con uno de Senegal Y al mirarlo de Reó, Don Boco empezó a temblar Caramba, carambita, vaya pirulín Caramba, carambita, vaya tronco, tronco Tranquilo, ya Don Boco, si te se use ahí Y yo fuera jurado, ganaste el gachón Llegó desde los Balcanes, el coro de Montenegro Ellos cantaron muy bien allí No me gustó más el negro Y el de Eslovenia cantó, y aunque era bueno Pasábamos yo a la final y se quedó el esloveno Cantó el coro de Leinstein ¿Leinstein? Eso sí que tiene guasa Le busca 300 rimas Y ninguna tiene gracia El coro de Somalia Se comió al directo, vaya por Dios Con todo lo que ensayó y se lo comió Y no lo comió, vaya por Dios Me quemamos, me quemamos, me quemamos Hicimos una actuación De lo mejor que se ha visto me maten Y los hemos quedado esperando Para dar el benedicto aparece benedicto Olé su papa, olé su papa En la ciudad de Roma, bueno, del Vaticano Se reúne el jurado de coro Para dar los siguientes premios a la UNA de los Argos Primer premio Julio Pardo Con toda la cara partía y sin el premio en el bolsillo De vuelta fuimos pensando El directo de Somalia está más rico en amarillo Vamos de puesta, vamos de puesta Seguro que paramos en alguna ventana Y allí nos comeremos De uno filetito Y después de dos De uno filetito Vamos con esto, vamos con esto Y cuando se terminó El concurso de corales Le dijimos a Don Bongo Ahora en calle empiezan los carnavales Lo podemos preparar Y hacemos una chirigota con el tataratashán Aunque como ya venimos de un concurso de coral En el falla no podemos concursar Pero sí podré cantar En la calle que es mi iglesia, mi templo y mi catedral Y el cariño tan sincero que allí la gente te da Me alimenta más que una barra de paz De Sevilla, mi usted Pero vengo a la tacita porque aquí puedo creer Porque no tengo otro credo Porque no tengo otra fe Que el veneno que me corre por febrero Me valieron el cirigotero Me valieron el cirigotero Me valieron el cirigotero Me valieron el cirigotero